Observen el grado que debe de tener de oxidación, pienso que es óxido, anticongelante transparente o anticongelante económico porque normalmente pues las bombas no se pegan tanto, ahorita pues vean el grado de que ya se lo estuvo dando, dando, dando y no sale, está bien pegadísima esa bomba Contratiempo de este carro y que regularmente esto también pasa en los Chevy, nos ha llegado a pasar, que se pegan pero esta ya es más de lo normal, ya se volvió un dolor de cabeza, ahorita vieron que le estábamos dando ya unos hachazos, para sacar la bomba de agua y bueno por acá está, no sale, está pegadísima Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, en esta ocasión traemos un Peugeot 206 convertible, en esta ocasión este vehículo llegó por, pues traía bastantes fugas de aceite Ya este, habían, pues no habían reemplazado las juntas, más bien lo que pusieron fue silicón para, pues para evitar que, que fugara aceite, pero pues no se corrigió Este, de otras de las cosas que van a ser, van a ser cambiar el cuerpo de aceleración, acá está mi carnal, va a reemplazar banda de distribución El kit de distribución, ahí está el chalán, Luchi, limpiando piezas, a ver enséñanos, que limpias, a ver, están limpiando piezas Y bueno, pues este, yo creo que ahorita les vamos a mostrar, la puesta a tiempo de este motor, bueno como les decía, que le va a hacer más aquí al Peugeot Repararle fugas de aceite, cambio de kit de distribución, cambiar cuerpo de aceleración Y creo que nada más, hay espigas también, espigas El cliente nos trajo las, todo el material Bueno, las tapas son originales, según tengo entendido, y que son para Citroën, esa marca aquí en México no existe, pero pues bueno, este es para, para un Peugeot Ahorita aquí en mi carnal va, ya retiró el soporte, ya calzó el motor para que no se caiga Y bueno, ahorita que ponga las cosas para ver cómo queda el tiempo de este, de este Peugeot 206 Bueno, los retenes no se cambiaron, se reocuparon los mismos, este, ya ahí se sellaron, como ustedes pueden ver Las, las tapas, ya se torquearon los tornillos, son de 8 milímetros esto, va 8 milímetros Ya se torquearon los tornillos, y se están colocando las tapas Aquí, a ver, explícanos que he hecho con estas, por bueno Bueno, aquí nosotros, cuando fuimos a la refaccionaria, nosotros señores, si venden las ligas La pura liguita de aquí Pero, esta persona dijo, es que yo voy a comprar las pilas Y él nos trajo esto, así Ven que esto viene con todo y la tapa Lo que dice Peugeot y Citron Hecho en Francia, supuestamente Entonces, pues para poder colocar esta tapa, tuvimos que, como romper la tapa Para que ustedes me entiendan Para, pues, ponerles Que vendrían siendo estas, no Que vendrían siendo estas Viene como pegada Ah, pues aquí se ve Entonces, para que queden esas nuevas, ahorita hay que quitar toda esta Esta rebaba, debe quedar como aquí el hueco Para que pueda entrar esa tapa Pues yo no sé si vaya a quedar o no, señores Pero, pues, yo se lo hice A ver, al cliente y el mejor Ponlas Y al cliente, pues, lo que diga Bueno, pues, entonces, ahorita Mi carnal va a terminar De armar aquí lo que es la tapa Y ya ahorita, pues, ah, también Pues ya Nosotros nunca hemos trabajado esta marca Rodatech Regularmente trabajamos En el peorcito de los casos La Continental Que es una buena marca No estoy diciendo Que sea, este, mala calidad O sea, pero Si es un poquito más económica Que la Gates Que es la que normalmente trabajamos Pero, pues, luego la Gates Si está bien Excedida Excedida en toscos Entonces, pues, el chavo Este César Como se los digo Trajo esta Rodatech Este, quien sabe como salga Vamos a probarlo De todos modos lo trajo Si algún inconveniente Pasa con el kit de distribución Porque todo el kit de distribución Creo que está por acá Bueno, aquí está Viene la bomba Su liga Valero El tensor Y, pues, todo es de De la misma De la misma marca Rodatech Como se los repito Quien sabe como salga Nunca lo hemos trabajado Pero, bueno, pues En esta ocasión Pues el cliente lo compró Pues ya Este Pues lo vamos a A colocar Vamos a pasar ahorita Bueno Se va a pasar a colocar La otra tapa Se va a torquear las tapitas Y pasamos a ver El tiempo Y sus marcas Observen el grado Que debe de tener De oxidación Pienso que es óxido Anticongelante Transparente O anticongelante Económico Porque Normalmente Pues las bombas No se pegan tanto Ahorita Pues vean el grado De que ya Se lo estuvo dando 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 Y no sale Está bien pegadísima Esa bomba Contratiempo De este De este carro Y que regularmente Esto también pasa En los Chevy Nos ha llegado a pasar Que se pegan Pero Esta ya es más De lo normal Ya se aferró Bastante Le están dando machete Y aún así No Sale No sale No sale No sale Mechazos Para sacar La bomba De agua Y bueno Por acá Está No sale Está pegadísima Pegadísima Ahora ya Me formé la casa Por el soplete A ver Para calentar A ver si se afloja Y para los que Digan Que no hay que meterles Calor Estamos calentando El aluminio No El bloque Así que No hay riesgo De nada Aquí Más que Más que pueda Yo prender Los cables Y me distraigo Ya se pudo Después de Tantísimo Batallar Ya Ya se pudo Retirar Lo que es La bomba De agua Y bueno Vamos a pasar A ver Cómo salió Se tuvo que Quebrar Pues un cacho Para que Se pudiera aflojar Y saliera Salió en cachos Ahora bueno Aquí está La bomba De agua Nueva Y bueno Vamos a Observar Cómo Bueno Entra y sale Con facilidad Ahí está Ahí está Entra Sale Entonces bueno Ya se va a pasar A ponerla La bomba Después de mucho Batallar Con Con esto Obviamente Pues eso se Va a limpiar Con una brochita Todo ese residuo De aluminio Que Se va a limpiar El residuo De aluminio Se va a sopletear Para empezar A colocar Lo que es El tiempo Y su Distribución Como ustedes Lo pudieron ver El día de ayer Ya este Salió la bomba Ya se colocó Se han colocado Los valeros Lo que es el tensor La polea loca Y bueno Pues aquí está Ya se colocó La banda Como se los dije Es marca Rodatech Pero estoy haciendo Publicidad Y no me van a dar Nada Y menos me van a dar Ahorita que les diga Mi hermano Me comenta Que cuando La banda Es Pues vamos a decir De un poquito De más calidad ¿Verdad? Porque hay Hay quienes Se ofenden Que les diga Que es una Que son económicas Porque dicen Que pues Hay cada quien Tiene Pues la economía De cada quien Pero bueno Mi percepción Es de Si tienes un carro Y le vas a meter Pues Métele algo bueno Para que precisamente Pues no tengamos El detalle De que Esto se va a tronar Y pues es mucho Más gasto Pero bueno Percepciones De cada quien Me comenta mi hermano Que las bandas De buena calidad Traen Aquí las O sea Las marcas Vienen como En una cadena De distribución Cuando Ya ven que En las cadenas De distribución Nos damos cuenta Porque los eslabones Que son las marcas Vienen cobrizados En las bandas De calidad Pues también Vienen marcadas Las bandas Para poder poner A tiempo Estos vehículos En este caso Este Peugeot Pero bueno Aquí nosotros Ya lo marcamos Y en la marca Bueno En la parte de abajo Ahorita vamos a pasar A verlo Nosotros nos guiamos Tenemos punto muerto Superior En el primer cilindro Y aquí tenemos Las marcas Ahora Aquí viene el dato importante De marca De árbol A marca de árbol Tenemos 21 21 dientes Pero de aquí Pero de aquí Si es este El escape Del engrane Del árbol de escape Al Pues al cigüeñal Vamos a tener 50 50 y ¿Cuántos son? 52 52 52 Dientes O 52 Eslabones Permítanme tantito Voy a Bueno vamos a alumbrar Un segundo Ok Ahí si alcanzamos A ver Con el espejo La polea de cigüeñal Tiene una marca Como una rayita Y nosotros ya hemos marcado Ahí Con una raya blanca Lo que es la banda De distribución Voy a hacer un zoom Ahí se alcanza A ver perfectamente De esa raya Aquí a lo que es el Esta marca Del árbol del escape Son 50 y 52 52 Y de Árbol A árbol De árbol Árbol 21 21 dientes Si la compran En marca Gates Lo pueden contar Dado que ya las bandas Vienen marcadas No me da nada No me da nada Pero bueno Ahí está Ahora pues ya se va a poner A Bueno se va a pasar A poner lo que es Este Sus cobertores Sus tolvas Soporte Y computadora Soporte Y la El PCM El eco La computadora Y pues se va a armar Todo para atrás Para darle marcha Todavía se va a cambiar El cuerpo de aceleración Va Si Y vas a calibrar cuerpo Que más Y cambiarle espigas Todavía Y bueno Este ya ahorita Que lo vamos a echar a andar Pues vamos a Recuerden En todos los motores A pesar de que Pues ven Vengan las marcas En Pues en la banda En la cadena Lo que ustedes estén armando Giren siempre el motor Antes de dar marcha Esto les va a A ahorrar mucha lana Cuando pues Algo esté mal Y ya dando marcha Señores Si no Checamos Se llamaba Entonces Es necesario girar Al menos Dos vueltas completas Cualquier tipo de motor Sea cuatro cilindros Sea seis cilindros O sea ocho cilindros Señores Para que haga un ciclo Un ciclo completo De compresión Y pues esto Realmente Si ustedes en ese momento Sienten un atorón Entonces hay algo mal Dando marcha Se llamaba señores Ya no hay vuelta de hoja Cosa que se me olvidaba Y como Dato Para Para poder poner Estos engranes A tiempo Aquí abajo Estos engranes Tienen estos Circulitos Estos circulitos Es para que nosotros Metamos aquí Las trabas Y los engranes Nos queden a tiempo Solamente Eso es como referencia En el de escape Pues nada más Tenemos un hoyito Entonces aquí no hay No hay problema Pero en el de admisión Si tenemos dos Entonces bueno Pues nada más Pero ya nos guiaríamos Por la marca también Si no quedaría Golteada Ok Entonces bueno Pues ya ustedes Ya lo escucharon Si la marca les queda abajo Entonces no es ahí La marca nos tiene que quedar arriba Y pues se pueden guiar También como se los dije Por número de dientes 21 De engrane a engrane O de marca a marca Y del engrane de escape A la del cigüeñal A la rayita que traemos abajo Son 52 dientes Bueno pues aquí está el peyote Ya se le cambiaron Aquí de distribución Valeros Juntas de tapa de punterías Las espigas Se le hicieron cuatro puertas A los porta árboles Y bueno Enciéndelo enje porfa Aquí el dueño Es el que lo va a encender Ya estamos con el dueño Se le cambió la banda Quedó un poco Bueno no un poco Quedó chillona Este Entonces pues vamos a A cambiar este Por la banda Bueno Vamos a conseguir otra banda Es buena banda Pero No No este Pues no sé Qué pudo pasar Ahí es nueva Y le acelera uno un poco Y empieza a rechinar Pero bueno Aquí estamos con el Inge ¿Qué opinas Inge? Sí pues vamos a hacer el trabajo A ver si Se puede Cambiar ese Ese modelo de banda Esta es Continental No nos patrocina Continental Es Continental Pero pues No da nada No da No da No 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 da Pero regularmente La experiencia que tengo Es que pues a estas A estos peyot Le pongo la banda La Hutchinson Y esa nunca había tenido problema Porque igual con Le comentaba aquí al maestro Que hasta con la Gates De repente hacía Esa chilladera Y tampoco Gates nos da Nada No da nada No patrocina No da nada Ni Hutchinson Tampoco patrocina Pero en este caso Pues la Hutchinson Es la que regularmente Le ha quedado a estos coches Y no me han dejado En ese sentido Con algún ruido Con alguna situación Ahorita pues probamos Con otra banda Otra marca Que no es el detalle Pero pues Es algo que se puede Se puede componer No está logrado Nada más Cambiarla por la que Corresponde Para que funcione Ya adecuadamente Y ya no tenga ese ruido Y ya has tenido varios ¿No? Pues ya hay experiencia Ahí en ese aspecto Ya he tenido varios Ya he tenido De estos peyotes Entonces Pues ahí la experiencia Es con estas bandas Con la Hutchinson Que es la que me ha salido Bueno en ese sentido Unas palabras May No pues Aquí agradecer El tiempo Que pues El cliente De verdad Realmente tuvo Para con nosotros Él consiguió Todas sus piezas Ustedes vieron Pues parte del proceso Como hubo que meterle Soflete Para sacar la bomba De agua Entre ellos Por eso es que Muchas veces señores Es mejor Usar un anticongelante Realmente bueno Para pues No provocar Pues daños Internos Porque tal vez Aquí era la bomba Pero realmente No sabemos El estado Que puede estar Aún la cabeza Puede haber Que a lo mejor Con este buen Anticongelante Si se empieza a limpiar Puede empezar A haber filtraciones Por algún tipo De mangueras Bueno pues Ustedes ya conocen Que el anticongelante Ser anticorrosivo Va a empezar A hacer limpieza Y luego por ahí Empieza la goterita O las mangueras Empiezan a dar Problemillas Aquí está mi profe De la secundaria Pues ya estamos Aquí otra vuelta Con el peyote Y aquí el linge Trajo la Esta es la Continenta La que habíamos Puesto ese día Ya se reemplazó Ahorita Con la marca La Hutchinson Que es la que Él mencionaba ese día Y ya se eliminó El problema Si ya Este Ya se Se retiró Ese chillido Ya estábamos Revisando las diferencias Entre la continental Y esta Y pues si Aparte de que tiene Una textura En la parte de aquí Este Pues ahora si Que se nota Con más agarre También la banda Es más ancha Más gordita Y los canalitos Estos que entran En la polea También están más gorditos Están más anchos Entonces me imagino Que esa es la diferencia Ese día Pues no No les dije Porque nunca me había puesto Yo a revisar la banda A ver que diferencia Y hacer una comparativa Pero ya que nos quedó Esa duda De por qué Si esta también era nueva Y también Bueno Es nueva Y también es una marca decente A ver que pasó ahí Y aprovechando Que fui a comprarla Comprar la original Pues ya hice esa revisión Y ya Fue lo que encontré Y pues ahí está la evidencia Ya está jalando Sin ruido Sin escandalidad Ya le aceleran Échale a andar No más Para que Pelérate un poquito Ya, ya, ya Te lo quieres acabar Ya Está bien que es tuyo Pero no No te lo quieras acabar Lo hay que usar Y pues ahí está Ahí está Ahí quedó Algunas palabras Que nos quieras decir Para despedirnos Compran Hutchinson Piezas originales Para sus pellos No le pongan cualquier cosa Bueno señores Pues ahí estamos Ahora sí ya Se concluyó Al menos ahorita Con Lo que aquí El buen César El ingeniero En el bajo mundo Conocido Pidió Pues ya está A lo mejor Probablemente Más adelante Tenga que hacerle Otras cosas Hay una triseta Que está bañada En una rótula Y creo que está En planes del plus Pero Ya será otro capítulo más Ya será otro capítulo Ya mañana lo traigo Para el cuerpo de aceleración Así le pongan De nuevo Ah sí Porque sí lo mostramos Pero no quedó No quedó el que Entonces Bueno no era El que lleva el carro Entonces pues lo regresó Para que Ponerle el que debe de llevar Y bueno Pues eso sería Todo de nuestra parte Nos vemos en un próximo video Dios les bendiga Luego